Es una política que va a marcar una pauta fundamental en este momento crítico en que se encuentra la humanidad, donde es necesaria la reactivación económica y tenemos que acudir, como nunca antes, a ese emprendimiento, a esa innovación. Es una política que comprende todas las etapas, desde el qué emprender, desde identificar los emprendimientos de acuerdo con la vocación, de acuerdo con las dinámicas poblacionales y de mercado. El acompañamiento, la formación, la financiación, el entorno que se debe dar para que se den los elementos de competitividad, por supuesto que ligado también a algo que está cada vez más en boga que es la economía naranja, sobre lo cual también ya hay una política departamental que encabezó la Asamblea hace un año casi. Hay un plan de acción que se debe estructurar en los próximos seis meses, que es el que debe definir detalladamente todo el proceso encaminado a la ejecución de esta implementación de esta política pública. Además de eso, nos abona también el camino para que se pueda evaluar, por parte del gobierno departamental, la posibilidad de que se pueda fortalecer la misma institucionalidad como puede ser, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo, que nos contribuye en la ejecución de esta política pública. Así como se construyó de manera amplia con la participación de la Red Regional de Emprendimiento, también la implementación es una responsabilidad, en primer lugar, de la gobernación del Huila, pero de la mano también de la Red Regional de Emprendimiento, para garantizar esa articulación en su implementación. Y anualmente se debe presentar un informe a la Asamblea Departamental, lo cual nos permite poder ayudar en la implementación, pero también hacer un seguimiento de la misma. Estamos fortaleciendo todo el sector empresarial y de emprendimiento en la región. Acá estamos haciendo una gran apuesta desde el gobierno departamental, con una inversión ya para los años 2021, 2022 y 2023, donde vamos a destinar en promedio alrededor de 22 mil millones de pesos. De estos 22 mil millones de pesos, van a salir 8 mil millones de pesos para el Fondo de Emprendimiento e Innovación, donde vamos a fortalecer todos esos emprendimientos de jóvenes, mujeres y de población especial que tenemos. Con esto lo que buscamos es aportarle al desarrollo económico a la región. Con estos emprendimientos son recursos de capital semilla y recursos financieros. Adicional a esto, vamos a tener unos recursos dirigidos a unos programas y proyectos puntuales que van a salir del plan de acción que se va a elaborar en los próximos seis meses, donde vamos a fortalecer el ecosistema de emprendimiento del departamento del Huila. Huila por la vida. Gobernación del Huila.